¡Combate! ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es que Karina, hoy le escribo y no me respondía, no me respondía. La llamo y no me respondía. Y le digo, Karina, ¿tienes la ropa? ¡No! Ya salí, no tengo ropa. Ya sabes, en la universidad. Ni a la universidad va, pero bueno, le tuve que conseguir ropa, peluca y todo para que venga hoy. Una demostración. Vamos. ¿De qué te ríes? ¿Qué quieres, qué gorda? ¿Qué eres? Doñañita, soy Melody, supuestamente. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué frío! Yo soy yo de esa gorila. ¿Pero con quién? Con Karina y algo. ¿Qué es Melody? Se repite, se repite la historia. Sí, pero antes ya la gorila, ahora que todo en la andada, como es aquí, le pasa a Karina, hoy no sé si la voy a tumbar al piso, si la voy a golpear, pero algo le pasará. Fernando Montiel, ¿qué personaje vas a ser, Fer? Voy a hacer el primer reto de talento que hice aquí en Combate, que fue Pimpinel. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea. Amiga, qué rígida, te estás haciendo los churros. Te voy a imitar a Rihanna, a ver qué tal me sale. Besenme suerte. Aguelucha, ¿cómo estás? ¿Por qué no me besa bien, Aguelucha? Mijita, es que se me va el colorete, entonces no te puedo besar muy bien. ¿Qué, Aguelucha? ¿Qué te pasa? Tengo como destruida, mijito. Tengo como palia y hay que darte un batido con higga de vaca. Mira, padre Necho. ¿Se acuerda cuando usted hacía ese paso que era? ¿Qué? Mijita, ¿qué enseño? Sí, quiero que me enseñe. Ese paso era patador en mis tiempos. Y va a perder cuando Simón Bolívar me mandaba rosa solo porque me leía bailar. Tienes que aprender a hacer patos. A ver, enseño. Flexiones y mueves. Quedaste en primer lugar. Bueno, Félix, yo creo que lo importante era entretener al público, entretener al público, pasar un rato bien Y bueno, recordar lo que hacíamos en la primera temporada, lo que hacíamos en los chicos que bueno, ahora estamos en combate X2 Como puerca, hermana, tres canciones y ni el segundo lugar me dieron Pero bueno, como dijo Jorge, que lo importante es que el público sepa que nosotros somos los mismos de siempre Que venimos al show, nos divertimos y pasamos espectacular como compañeros de la primera temporada Que acuérdate que fue en el 2010, hace muchos años, pero la pasamos increíble Oye, este combate X2 está sensacional, ¿verdad? Es increíble, te lo juro, Nelcito, que me quiere coger calambre en la barriga de tanto que me río Primero que la abuelucha estaba, pero vino un fire, la vieja grilla le metió a esta perreo, perreo intenso, Nelcito Y este diablo, esto no puede faltar, pues, el cromo, el cromo de la noche de talento Quedaste en el tercer puesto, Fer, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué? Contento, contento sobre todo porque presenté lo que yo quería presentar Realmente para mí ese es el reto más importante que he hecho yo aquí Créeme que me encantó, súper chévere, súper talentoso los chicos Lo tuyo fue increíble, que casi se te cae la reja en toda la cara ¡Quedamos en el segundo puesto! Adiós, yo no confío en el tantito humano que tengo yo Todavía que esto, el show, el show era el que iba a funcionar Gracias por ayudarme a que me quede esta semana aquí en combate Bueno, ahora yo me voy a hacer una autoentrevista Carina, ¿cómo te sientes, Carina? Que ya estás en segundo lugar Sí, Carina, estoy muy feliz Es que, mira, quedé en segundo puesto gracias a la ayuda de George que me tiró la reja en sí ¿En serio? ¿Y qué opinas acerca de Jorge Heredia que quedó en primer lugar? Bueno, la verdad, también estoy feliz Porque es mi Heredia que quedó en primer lugar porque es un excelente actor ¡Chas, chas!